El bazarrapte, a mí, con las novedades semanales del bazar, puro flow para el hogar, corre que van a volar, carrito con tres cestas, cuatro ruedas y mucho acero, perfecto para tu pisito de soltero, lo sabré montar, pues claro, no hace falta que seas ingeniero, mira mi mochila tiene las asas acolchadas, cómoda así, hasta con muchos deberes, ayúdame, yo tengo muchos quereceres, hey Al, mira que bolsa de deporte más barata, y en varios colores, pillo una para el yoga y otra para la clase de bachata, yeah, linterna frontal LED, para salir a correr a cualquier hora, no eres runner, no importa, yo lo utilizo de noche para tender la ropa, que ropa, te lo contamos clarito, el flow está alto, los precios bajitos, consulta ya nuestro folleto, y descubre las novedades al completo, así de fácil, así de Aldi.